Los casos de quemados por pólvora durante el año 2014 en el municipio de Pasto fueron la razón para que el presidente del consejo hiciera un llamado a las autoridades para que rindiera cuentas en lo que se refiere a las campañas preventivas y de control de comercialización de este producto. El consejo de Pasto quiere conocer de primera mano cuáles son las cifras, cuáles son los datos estadísticos puntuales y saber si estos esfuerzos que están adelantando con inversión de recursos públicos están dando resultados o de lo contrario hay que reconsiderar el tema de la articulación de los actores y direccionar otras estrategias puntuales. Pero lo que sí está claro es que el consejo de Pasto respalda desde su presidencia y en cabeza de los honorables concejales el no a la pólvora, la erradicación total en el municipio de Pasto frente a esta práctica de pólvora.